¡Suscríbete al canal! En el pleito pasado ante la Universidad Católica El envío, atención, arriba Logra sacar desde el fondo palestino Habrá insistencia de Palacios Para César Fuentes, atención, el centro de Fuentes A la carrera, viene el primero La sacan de la línea, remate, baja gol ¡Gol! Tiempo perdido para decir que todavía puede ser muy útil Para decir que todavía puede ser figura con esta camiseta Agarra mordido Pizarro y adentro La sacan de la línea Al arquero Collao que se le mete por debajo Que remata Pizarro La lesión de José Visamo Un hombre que venía rindiendo De muy buena manera Y que además también es muy dúctil Ofrece la vera satilidad de jugar indígena Palestino La ejecución de Brian Carrasco Atención, la volea Corría por cuenta de Maximiliano Salas Dio en Palacios Leandro Venegas y de Damián Pizarro Y eso precipita el error de Gonzalo Collao La fluida clara La conducción del capitán Esteban Pavés Palacios Ojo que pica Damián Pizarro Observa Palacios Habilitación del sueño Pizarro en el área Sacó la derecha A César Una muy buena desmarcación También Damián Pizarro Escogieron a este último Palacios Muy bien en la cobertura Logra ceder Logra tocar con Leandro Venegas Carlos Palacios Quería habilitar a César Fuente Despeje de César Le quitó limpiamente a Esteban Pavés Palacios Falta de Farías Aprovechemos y repasemos Quienes conforman La banca Volados y Alexander Oroz Yoko con esta carga Palacios 23, 24 metros Le pegó con la muda Le pegó con la de palo Carlos Palacios Los espacios que tiene A la espalda de Boussat Colo Colo Palestino Ha tenido un par de ocasiones Muy favorables Como esta Que no logran O tirar un buen centro O terminar bien la jugada Y así todo se diluye Y se viene Colo Colo Daniel Gutiérrez Se salvó Colo Colo Lo más claro de cara al gol Lo tuvo a Palestino El invento La fuerza El talento Del Maxi Sala Reacción Cano que todavía no puede estar En su plenitud Sumamos también Se equivoca ahora En la entrega Suárez Le pincharon limpiamente Atención Ahí está Palacios Guardián Gonzalo Collao Largo envío Hasta la mitad Del terreno Palacios ¿Quién se refiere? Creo que es Dávila A todos los que saludan Y nos mandan el dato Seguro es Benito Bicado siempre Daniel Gutiérrez Sí, sí, muy seguro Ojo con César Fuentes Y Palacios Llega Farías Otra mano Pierde absolutamente ancha Sacará desde el fondo Una vez más Del área de Palestino Brinco defensivo El alabado Daniel Gutiérrez Carga la carga Buscando por aquí El sector Agustín Bousat Los enganches De Palacios Palacios Colocolo cero Para Palestino Minuto 6 Carlos Palazano Para desglosar Para desmenuzar Esta victoria Para el tiempo Que ya comienza Segundo tiempo En marcha En el Estadio Monumental Uno para Colocolo Cero para Palestino Falta claro El joven defensor De Palestino No hay nada Una zancadilla Nada más Aguantó bien A Ramiro González Sacó Esteban Pabés El toque hacia la derecha Atentísimo Esteban Pabés Pero queda mucho por delante Es un poco arriesgado Retroceder tanto Tan temprano En el segundo tiempo Estamos recién En los 8 minutos De la etapa complementaria Conducción de Carlos Palacios Retrocesa complementaria Carrasco Malo el control De Maximiliano Salas Y eso permite La recuperación De Carlos Palacios Que quiere ser la apertura Para Bruno Gutiérrez Que lindo centro Palacios Venga muy abajo Silbato de Vergara Centro derecha De Palacios Con los puños Miren casi hasta la mitad De la cancha El rechazo Del guardián Gonzalo Collis Ya vino la indicación Del juez Vergara El centro de Palacios Manotazo De Fernando de Pulya En la tercera Gran intervención Del arquero Le quedó allí picando A Brian Carrasco Sacó el misilazo Tierra y de tierra Estúmulo tabla El guardián Colocolino Chejo que ahora carga Colo Colo Buscando Palacios Todo culminará El día lunes Con Yublense Y ahora Chitaliano Falcón Verticalizando Con Carlos Palacios Buen giro Daniel Gutiérrez Más bueno El pecho de Agustín Faría Mira la quinta Conducción de Marcos Golados Qué lindo pase Pizarro Y el primero Pizarro 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 Lo tocaron Y es penal Vamos a tener la claridad Sí, sí, sí Ahí está el golpe Va a ser uno de los que Deja la cancha Veremos si se Dos por la línea Palacios se perfila Palacios hacia la derecha Palacios Que en este periodo Ha aprendido sobrevaler El código penal Copa Libertadores de América Y ahora repite Y tira la misma Uno Pasa arriba El caceque Captura de momento Uno Patea para el otro lado Lo que había Cooperación de Dylan Salgado Cargando el 25 Salgado Lo sostuvieron A un equipo Que no jugó bien Que fue a ratos Superado por Palestino Pero tuvo En Depol En Falcón